¡Suscríbete al canal! En la tabla de posiciones del fútbol colombiano. Deportivo Cali sale a defender el liderato de la Liga Antenacional, que llega a tercero. Seguir demostrando por qué somos líderes, seguir demostrando por qué Deportivo Cali debe estar en los primeros lugares. En su estadio desde 2010 suman 11 partidos jugados, con 8 triunfos del Cali, 2 derrotas y un empate, 13 goles anotados y 5 recibió de Nacional. Tenemos que esperar que nos pueda plantear Nacional, si bien nosotros estamos en casa y tenemos que salir a proponer. Más de 10 mil aficionados esperan en Palma Seca para el duelo de verdes juego clase A. Verán dispositivos a la salida de Cali, al ingreso por Palmira, de pronto de algunas barras que vengan del Nacional. A las 8 de la noche comenzará el partido, con la dirección arbitral de Edilson Ariza. Gracias por ver el video.